Mañana, 21 de abril, llega el principio del fin. Columna de Juan José Gómez. Para bien o para mal, sean fechas en la historia de los pueblos en las que por designios providenciales pareciera que llega un momento en el que termina una etapa o se cierra un ciclo de la existencia misma de las comunidades, lo que acontece generalmente precedido por grandes trastornos naturales, políticos, económicos, militares o de salud pública, que inciden tan profundamente en el sentimiento colectivo del grupo que se siente perjudicado, que aclaba con toda clase de afecto, lealtades, adhesiones, gratitudes y complicidades humanas, porque es realmente fuerte y extremadamente negativo el sentimiento de rechazo que produce la conducta del factor o elemento generador del daño y de sus perjudiciales efectos. Tal es el caso del gobierno que se inició en Colombia el 7 de agosto de 2022. Los colombianos conocíamos de mucho tiempo atrás al político izquierda radical Gustavo Petro Urrego. Sabíamos de su juventud rebelde y de su estrecha vinculación al grupo terrorista M-19. Estábamos enterados de los hechos criminales cometidos por esa organización y de la atribuida participación intelectual o física del guerrillero en acciones tal deplorables como el vil asesinato del líder sindical José Raquel Mercado o de la dama Gloria Lara. El secuestro de Marta Nieves Ochoa y del empresario Nicolás Escobar Soto, que terminó con su dolorosa muerte violenta. El robo de la espada de Bolívar en 1974. El robo de armas del Cantón Norte en 1979. La toma de la embajada de Costa Rica en 1980, con el secuestro de 17 diplomáticos extranjeros. La trágica y funesta toma del Palacio de Justicia en 1985, apoyada económicamente por el más sanguinario bandido de toda la historia moderna de Colombia, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Ocurría el 6 de noviembre. No era desconocida su actuación en el Congreso de la República, en la que siempre se caracterizó por su violencia verbal y un sistema de acusaciones a otros congresistas, funcionarios gubernamentales y líderes políticos, lo que le permitía dirigir la atención pública a las cortinas de humo que fabricaba para evitar que los colombianos no diéramos cuenta de su limitada, o mejor, nula existencia de iniciativas legales o ponencias sobre proyectos de ley de otros congresistas. En cuanto a debates de control político, ciertamente que los hacía, pero en ellos se evidenciaba no la intención de corregir actos u omisiones inconvenientes para la buena marcha de los asuntos públicos, sino el propósito de destruir a funcionarios no siempre culpables o el de sembrar odio contra personas que, habiéndose equivocado, podía remediar sus errores y, hacia el futuro, convertirse en buenos servidores del Estado. Respecto a temas relacionados con la corrupción, es de advertir que él muchas veces los denunció y combatió con ardor. Pero también debe mencionarse que sobre él recayeron acusaciones y sospechas que no produjeron efecto, aunque todavía queda en la memoria de muchas personas el llamado caso de las bolsas llenas de dinero, que nunca ha sido satisfactoriamente explicado. Como alcalde de Bogotá, cumple a la verdad histórica el señalar que fue su administración una de las más ineficientes que se recuerden, ya que transcurrió en medio del desgreño y de la ineptitud de decisiones erróneas que causaron pérdidas económicas y tiempo mal gastado. De actos administrativos ilegales y o inconvenientes a tal extremos que dieron pie a que la Procuraduría General de la Nación, ejercida en esos días por un gran jurista y eminente colombiano, el rector Alejandro Ordóñez, sancionó a Petru con la institución del cargo y la inhabilidad general por el término de 15 años para ejercer funciones públicas. Petru fue candidato presidencial en las elecciones del 2018 y perdió frente a Iván Duque. Este resultado le causó una gran frustración y un enorme resentimiento del cual dio pruebas desde el mismo día en que conoció su derrota, que lo llevó a declarar su oposición cerrada al presidente Duque. Cumplió su amenaza de tal manera que, según se ha dicho popularmente, en compañía de un individuo de apellido Bolívar, que había hecho oportuna escribiendo culebrones para la televisión y otros medios. Fue el inspirador de una apreciable montonera de jóvenes alucinados que, bajo el nombre de la primera línea, realizaron una serie de manifestaciones violentas en varias ciudades del país, pretendiendo tumbar al presidente Duque. Lo cual, desde luego, que no lograron. Pero se consiguieron llevar la violencia y el crimen a las calles de las principales ciudades colombianas, con una secuela de víctimas humanas y daños en propiedad pública y privada, por valor de elevadísimas cantidades de dinero. Finalmente, Petru logró un cuestionado triunfo electoral en el 2022, frente a un anciano y un extraño candidato, Raúl Fernández, aparecido en las líes políticas. Sin trayectoria nacional alguna, y sin lugar a dudas, un desconocido ciudadano, cuya candidatura hasta la fecha, nadie ha logrado explicar. Votamos por ese pobre hombre, se encuentra víctima de una enfermedad terminal, Dios lo ayude, únicamente por intentar que Petru no ganara, pero ganó. Aunque todavía, hoy no hay claridad sobre ese particular. Gustavo Petru ha decapitado la valiosa y muy experimentada cúpula de la fuerza pública, mediante el despido de un centenar de generales y almirantes, necesarios para la seguridad nacional y con la ayuda de un menguado ministro de defensa. Ha desmotivado a soldados y policías y los ha dejado sin fervor patriótico, sin moral y sin armamento suficiente. Ha conformado una planta de ministros y altos funcionarios, de lo peor que ha podido encontrar, entre los que sobresalen, El Chambón y Buscaruidos, ministro de Salud. El Momificato, ministro titular de Relaciones Exteriores. El Inexistente ministro de Defensa. El Satimbaki, ministro del Interior. La apasionaria ministra en el trabajo y los altos funcionarios, Bolívar el culebrero, Benedetti el fericoso y Roy el trapecista. Ha cazado peleas con los países amigos y se está apoyando en las dictadoras latinoamericanas y de otros continentes. Ha hecho ridículo internacional mediante sus circunstancias incomprensibles y estratosféricas peroratas. Quiere informar a cómo el lugar sus peligrosas ideas y sus doctrinas radicalmente estatistas. Intenta que el tesoro público, su caja menor para comprar votos y atender gastos presidenciales y conyugales, se fortalezca con el dinero de la salud y el ahorro pensional de los colombianos. Pretende convocar a la Veraca, una Asamblea Nacional Constituyente, sin tener en cuenta para nada la Constitución de 1991, con el fin de instaurar el comunismo estatista en Colombia y quedarse con el poder por tiempo limitado. Además, desea ser el jefe de los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, incluyendo la Fiscalía, el Ministerio Público, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Auditoría. No le merece ningún respeto el actual Congreso ni las Cortes. Al primero, lo ha insultado y desafiado, a tal punto que el presidente, Senador Nami, se ha visto obligado a salir en defensa de la institución. Y en cuanto a las Cortes, ha tratado de presionarlas, aún mediante la acción de sus adictos que las encerraron en su sede, e infiltraron a sus integrantes y agredirieron a policiales. Ha logrado hacer que ligan a una fiscal alternada por él. No sabemos actualmente si la dama será, como lo ha prometido, independiente y sometida al imperio de la Constitución y de la ley, o sometida al Código Presidencial. Esperaremos y veremos. No ha querido evitar a los colombianos el espectáculo de los abusos de su hijo mayor y de su hermano, lo mismo que las irregularidades de su esposa, Verónica. Ha permitido el desprestigio de la familia presidencial con el resultado de que gobiernos extranjeros se escandalicen y se vuelven. Ha demostrado mala voluntad con departamentos y ciudades donde no han votado por él, y evidentemente no es bienvenida. Las grandes ciudades colombianas, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, etc. Ha recibido señales evidentes de su enemistad, y en el caso de Antioquia, ha intentado adueñarse de sus admirables realizaciones, alcanzadas con el empuje y el esfuerzo templar de generaciones de antioqueños emprendedores, que hasta, según se rumora, desea despeazar el territorio país. Además, le ha negado recursos ya comprometidos por la nación para las vías 4G, que más que antioquian, benefician al resto del país. Por todo lo anterior, se impone un verdadero cambio en la presidencia económica. Un cambio en políticas y en la manera de gobernar del presidente. Un cambio que significa y garantice respeto por la Constitución, por las leyes y por las instituciones colombianas. Un cambio en el inaceptable estatismo e izquierdismo que quieren imponer a toda costa el presidente y sus colaboradores. Un cambio en la política interna y externa conforme al querer mayoritario del pueblo colombiano. Que el presidente se desmonte del caballito de batalla de afirmar siempre que él representa la voluntad popular, porque eso no es cierto. Si es verdad que tuvo aproximadamente 700 mil votos de más sobre los que votaron contra él en la pasada campaña presidencial. El Congreso recibió más de 5 millones de votos y el presidente. Y, por consiguiente, que representa al pueblo colombiano con una gran mayoría de sus fragios, es el Congreso. Por lo cual, sólo mediante la ley aprobada por Senado y Cámara, puede convocar una constituyente que, según las encuestas actuales, el pueblo no desea. Y, finalmente, un mensaje para los congresistas, todos y especialmente para los miembros de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Dejen de impedir que se cumpla la Constitución Nacional en su artículo 109. Ustedes no son los amos de los colombianos, sino sus representantes. Y, por consiguiente, los ejecutores de su voluntad. Si persisten en su labor obstruccionista, el pueblo más temprano que tarden, se habrá castigado. Mañana, cuando marchen por la democracia y la libertad, no lo olviden. Este es el principio del fin.